Creo en el sacerdote Creo en el sacerdote de Cristo Sacerdote que es santo y eterno Él es el único sacerdote No puede haber más sacerdotes sino participantes de su sacerdote Es Él, el único que realmente llama Nadie puede aspirar a esta participación del ser sacerdotal de Cristo si lo es llamado por Cristo Para siempre, para siempre Sacerdote eterno Dentro del misterio de Cristo que es tan rico es importantísima esta dimensión de su sacerdocio Él es sacerdote con esa novedad del sacerdocio definitivo que no viene de una sucesión, de una transmisión humana sino que le ha sido otorgado por el Padre en ese misterio único de la encarnación En el Antiguo Testamento el sacerdocio de Cristo es prefigurado de muchas maneras pero la principal de todas es la institución del sacerdocio levítico ¿En qué medida prefigura este sacerdocio el de Jesús? Pues en la medida en que en sí mismo no tiene valor sino que tiene valor porque está unido al futuro sacerdocio de Cristo y este sacerdocio tenía una función principal que era celebrar dos fiestas la fiesta de la Pascua y la fiesta del Yom Kippur Entonces lo que la carta a los hebreos subraya es como todos los sacrificios de la Antigua Alianza del Antiguo Testamento eran simplemente figuras no eran eficaces para producir esa purificación del pueblo y en este sentido recoge el simbolismo de lo que se llamaba la fiesta de la expiación el Yom Kippur o Yom Kippurim donde el sumo sacerdote entraba en el Santo de los Santos para ofrecer sacrificios por los propios pecados y por los del pueblo El Nuevo Testamento, Jesucristo a través de su misterio pascual a través de su muerte y su resurrección es el sacerdote sumo y eterno sacerdote que ofrece de una vez para siempre su sacrificio en la cruz y por la ascensión entra en el Santuario del Cielo realizando esa reconciliación y esa unión entre Dios y los hombres Él dice la Carta a los Hebreos nos ha abierto un camino nuevo y vivo a través de su sangre Él es el que ha entrado más allá de la cortina en la cortina se refería al Santa Santorum pues ahora Cristo entra en el Santa Santorum del Cielo entra en la comunión con el Padre para siempre para realizar esa reconciliación y esa unión entre Dios y los hombres la Carta a los Hebreos nos presenta a Jesús como el sacerdote anunciado por los profetas y por el antiguo sacerdocio los profetas Jeremías y Ezequiel hablaron de una alianza nueva y eterna porque la primera alianza era ineficaz esa alianza nueva y eterna la lleva a cabo Jesucristo es una alianza en la que la ley ya no estará inscrita sobre tablas de piedra sino que Dios mismo la inscribirá en los corazones arrancando el corazón de piedra y poniendo en nuestro pecho un corazón de carne capaz de amar a Dios sobre todas las cosas esta alianza a su vez implicaba un nuevo templo el templo que es crucificado y de cuyo costado derecho brota sangre y agua la sangre y el agua que es el río de vida que ve Ezequiel saliendo del costado derecho de ese templo que desemboca en el mar muerto que es la humanidad corrompida por el pecado a la cual llega el torrente de vida que brota de Cristo y que les llena de vida eterna yo pongo a Cristo ante mis ojos para enamorarme de él ninguna víctima podía ser tan limpia, tan santa, tan llena de amor como Cristo era entonces en este sentido en Jesucristo alcanza la plenitud también como una víctima perfecta y dice santo Tomás de Aquino que al aceptar la muerte por nosotros verificó en su persona los tres antiguos sacrificios de víctima por los pecados hostia pacífica y holocausto nosotros aquí en España cantábamos esa canción cantamos esa canción a la hora del expuesto hostia pura, hostia santa la hostia pacífica y holocausto porque borra nuestros pecados satisfaciendo por ellos nos alcanza la gracia y nos abre las puertas de la gloria él es el nuevo lugar del encuentro con Dios y en su cuerpo mismo sacrificado y glorificado es donde se realiza la ofrenda y el sacrificio definitivo cada vez que el sacerdote celebra la Eucaristía se nos decía cuando estábamos en el seminario se reproduce la Navidad pero estamos en el Calvario Cristo que se entrega por nosotros en un mismo acto sacerdotal de Cristo que es su última cena institución de la Eucaristía que a su vez es la realización del misterio pascual su pasión, muerte y resurrección en un mismo acto quedan realizados en plenitud todos los actos prefigurativos de la antigua alianza en el antiguo sacerdocio levítico el autor de la carta a los hebreos subraya que el sacerdocio de Cristo está vinculado al sacrificio de la cruz en el capítulo 9 dice presentose Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de una tienda mayor y más perfecta no fabricada por manos de hombres con su propia sangre consiguiendo una redención eterna es la sangre preciosísima de Cristo que nos purifica, que nos salva que cae sobre nosotros por eso esa imagen tan hermosa dolorosa es así la Virgen en su mayor dolor cuando María por fin entiende que la espada atraviesa su corazón y nos enseña a permanecer de pie que es cuando hay que permanecer de pie cuando las cosas son fáciles no cuando las cosas son difíciles pero es su sangre que nos purifica que está cayendo es una imagen dolorosísima pero su sangre está corriendo por todo su cuerpo y cae al suelo y no se pierde ni una sola gota de sangre Cristo es verdaderamente el sumo sacerdote que tiene su santuario en el cielo porque una vez que ha muerto y ha resucitado como dice la carta de los hebreos ha entrado a través de la cortina de su carne ha entrado en el santuario del cielo donde está intercediendo por nosotros donde está presentando al Padre sus llagas y está ofreciendo el único y eterno sacrificio que nos salva y que se hace presente por la acción del Espíritu Santo en la Eucaristía El Señor lo presento en la Encarnación sabemos nosotros decirlo y describirlo pero qué misterio el Hijo tomando su postura de Hijo dice Padre aquí estoy Jesucristo es sacerdote desde siempre desde toda la eternidad porque ha sido designado para ello por el Padre desde siempre en su corazón entonces él lo es eternamente pero en el tiempo lo ejecuta lo lleva a cabo lo realiza en su misterio pascual que tiene lugar en un momento concreto y un lugar concreto de la historia humana así que se trata de un sacerdocio que tuvo su inicio en la Encarnación y que no tendrá fin además se dice que el sacerdocio de Cristo es eterno porque sus efectos la glorificación de Dios y la salvación del hombre pues igual alcanzan a toda la historia y durarán para siempre El sacerdocio de Cristo es eterno porque participa del sacerdocio de Melquisedec que es el único que menciona en la Sagrada Escritura como eterno sin descendencia porque no se le menciona a ningún descendiente ni sin ascendencia porque no se menciona a quienes son sus padres y por eso el Salmo el Salmo 109 que es la segunda mención de Melquisedec en el Antiguo Testamento dice al futuro Mesías tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec este Salmo confirma la eternidad de este sacerdocio que va a ejercer Jesucristo y que el mismo Jesucristo asume porque cuando Jesucristo celebra la última cena y toma pan y vino no lo hace por casualidad lo hace para mostrar a sus discípulos que el sacerdocio que él va a ejercer no es el de Leví el del sumo sacerdote el del templo de Jerusalén que va a quedar caduco y que va a ser ineficaz como dice la carta a los hebreos sino que es el de Melquisedec que es eterno y que se hace con pan y vino Entonces nosotros sacerdotes puestos ya los ojos en él nos vamos ya como a encantilar con su y vamos a ver que hace durante la vida oculta Jesús aparentemente no hace ninguna función sacerdotal pero si miramos con atención vemos que durante 30 años Jesús que es Dios que es la segunda persona de la Trinidad en carne humana está conviviendo sin que nadie se entere excepto María y José en medio del mundo este mismo convivir Dios con los hombres es ya un acto sacerdotal es impresionante ver que la vida oculta de Jesús está encerrada prácticamente en un versículo del evangelio ¿no? bajó con ellos a Nazaret y les estaba sujeto y esos son pues 30 años de la vida del Señor y es importante ver cómo ese verso del evangelio está precedido de una visita al templo como toda la vida de Jesús tiene un sentido cultural litúrgico él es él vive para la gloria del padre él vive para ofrecerse continuamente Jesús nos ayuda y ayuda también a los fieles a los bautizados para enseñarnos a dar ese sentido sobrenatural ese sentido de ofrecimiento a las labores más cotidianas y más comunes de la vida de cada día entonces Jesús aunque estaba en la carpintería trabajando con San José aunque no estaba predicando sigue siendo sacerdote ¿no? sigue intercediendo sigue ofreciéndose ¿no? porque toda su labor está referida a la gloria del padre y está ofrecida por la salvación de los hombres en la vida pública Jesús también ejerce en cierto modo de sumo sacerdote aunque esto lo hará plenamente en el misterio pascual ya con sus palabras y con sus acciones está ejerciendo el plan salvífico que luego va a quedar perpetuado en su vida en la vida de la iglesia en las acciones de la iglesia durante su vida pública este sacerdocio de cristo se va haciendo más patente y especialmente a través de la predicación ¿verdad? que es otro de los aspectos fundamentales del sacerdocio el hablar a los hombres de Dios y hablar a Dios de los hombres ¿no? pues eso es lo que Jesús hace predica y ora por las noches ¿no? mantiene como esa intimidad con el padre habla a Dios padre de los hombres y eso se va se ve muy bien en la oración sacerdotal de Jesús en el evangelio de San Juan ¿no? yo te oro por ellos padre que ellos donde estoy yo estén ellos conmigo Jesús está siempre orando intercediendo por los suyos por los que el padre le ha dado ¿no? y al final de la vida pública pues ese culmen del sacerdocio va a tener lugar en el misterio de la cruz ¿no? en el sacrificio como hemos hablado en esa cruz Jesús sacerdote pronuncia el consumatum es ¿no? su amor y su obediencia llegan al extremo y en el misterio de la cruz es donde va a alcanzar ese culmen ¿no? como sacerdote eterno a través de la resurrección vive siempre para interceder por nosotros dentro del misterio grande del sacerdocio de Cristo una de las facetas más importantes es la mediación Dios trascendente espíritu puro quiere acercarse al hombre quiere comunicarle su vida y por eso establece ese vínculo de unión ese puente Jesucristo es también pontífice sacerdote mediador y este misterio de mediación se realiza a través de la encarnación Cristo lógicamente es el mediador el sumo pontífice que restablece la relación de Dios con los hombres y supera ese abismo de separación que hay entre nosotros que nosotros habíamos creado desde Adán por nuestros pecados y con los pecados de cada uno desde Adán hasta el último ser humano el Nuevo Testamento afirma con toda claridad la mediación única de Jesucristo y son muchos los textos en los que podemos encontrar en la Sagrada Escritura esta referencia explícita por ejemplo cuando Pablo en la primera carta a Timoteo va a decir porque uno solo es Dios y uno solo también el mediador entre Dios y los hombres dos puntos Jesucristo hombre había habido una separación y Cristo viene a ser el puente que une a Dios Padre con la humanidad que a su vez usa otro puente que es la Virgen María María es el puente por el que Dios viene a la tierra une al cielo y la tierra y cuando Cristo está en la tierra Él une a la tierra con el cielo y Él es ese puente que a través de su cuerpo y su sangre nos une con el Padre Contamos con la oración de Cristo Padre, guárdamelos en tu nombre Su sacerdocio da testimonio del amor eterno del Padre y de cómo su amor infinito se va a derramar a través de él y el conocimiento con el Padre va a tener lugar a través de él y el conocimiento en sentido bíblico conocer a alguien en sentido bíblico es entrar en intimidad de conocimiento con él en una relación casi esponsal de entrega esa relación única, íntima, de amor va a ser posible en Cristo y por Cristo en su sacerdocio de tal manera que podamos llegar a ser uno con el Padre en Cristo el designio eterno de Dios para con nosotros Señor, Padre, haz de los santos conságramelos en la verdad haz de los tuyos el sacerdocio de Cristo hemos dicho que es eterno y es eterno porque sigue presente en medio de nosotros para que pueda seguir presente Jesucristo funda la Iglesia a través de la elección de los apóstoles y ésta permanece en el tiempo también gracias a la sucesión apostólica Jesucristo envía su Espíritu Santo e impone las manos sobre sus apóstoles para que él, Jesucristo, el único y eterno sacerdote siga pudiendo ser a través del tiempo a través de sus sucesores el único sacerdote y ¿por qué hay sucesión apostólica? para que puedan seguir existiendo los sacramentos todos los sacramentos fueron instituidos por Cristo Él determinó la gracia y el signo sensible correspondiente a cada uno de ellos yo me ofrezco por ellos víctimas yo me envolo por ellos para que ellos sean santificados sean consagrados sean santos nosotros a través del bautismo en Cristo nos hacemos hijos de Dios en la confirmación en Cristo recibimos la plenitud del Espíritu Santo que es el Espíritu de filiación de Jesucristo que nos permite comulgar de su cuerpo y de su sangre el sacramento del perdón de los pecados es Cristo mismo que sigue hoy perdonando los pecados a través del sacerdote que es Cristo en la unción de enfermos es Cristo mismo quien hoy sigue sanando a los enfermos fortaleciéndoles frente a su enfermedad con su unción en la en el sacramento del matrimonio es Cristo mismo que como en las bodas de Caná sigue santificando a los esposos haciéndoles uno por su gracia a través de las palabras de los propios cónyuges que son los ministros de ese sacramento y a través del ministerio sacerdotal Cristo sigue eligiendo hombres como eligió a los apóstoles infundiéndoles el Espíritu Santo para que a través de ellos siga él siendo el único pastor del pueblo de Dios el único santificador del pueblo de Dios y salvador a través de los sacramentos y el único maestro enseñando la verdad a través de ellos a través del magisterio tú eres sacerdote para celebrar el sacrificio por poner ejemplos y recordar la vida de los santos esa palabra San Manuel González que es un hombre lleno de Dios por eso la iglesia lo canoniza pues con ese ingenio como sevillano también con esa gracia andaluz dice voy a escribir a la Real Academia de la Lengua Española para que introduzcan una palabra nueva eucaristizar entonces él le explica hacerse eucaristía y es eso eso para los fieles para todos los que convulgamos pero como no para el sacerdote que es el que desde Cristo reparte los sacramentos y preside la eucaristía que más puede hacer un hombre de grande usted sabe lo que es la misa y sabes que sabe que es decir misa todos los días el sacerdocio de Cristo el sacerdocio de Cristo no Cristo es el ungido el consagrado por el Padre entonces él es la fuente de todo sacerdocio todo el sacerdocio en la iglesia brota del único sacerdocio de Cristo el concilio vaticano segundo dice que hay una diferencia entre el sacerdocio común que es el que recibimos todos por el bautismo y el sacerdocio ministerial el que reciben los que son ordenados con el sacramento del orden y es una diferencia esencial no de grado porque todos estamos llamados a prolongar la ofrenda de Jesucristo en nuestras vidas pero es Jesucristo el que la fundamenta el que la motiva y el que la anima cada día el bautismo el sacramento que nos incorpora a Jesucristo hace que cada uno de los bautizados entre a formar parte de lo que con San Pedro llamamos un pueblo consagrado un pueblo sacerdotal un pueblo llamado a ofrecer sacrificios espirituales el bautismo nos hace todos sacerdotes, profetas y reyes que es la misma realidad de Jesucristo porque nos une a él pero para ofrecer sacrificios espirituales que son toda nuestra vida ¿Qué hacen los fieles? ¿Cómo son sacerdotes? son sacerdotes porque ellos ofrecen su vida entera unidos a Jesucristo ¿no? en el misterio de la Eucaristía decimos por Cristo con él y en él ¿no? pues lo que los fieles hacen es ofrecer su vida sus sufrimientos sus alegrías sus buenas obras unidas a Cristo único sacerdote en el misterio de la Eucaristía los sacerdotes ministeriales ofrecen la Eucaristía para que los bautizados puedan unir su sacrificio y puedan ejercitar su sacerdocio unidos al misterio de Cristo por tanto el sacerdocio ministerial es una capacitación en el ser para representar a Jesucristo cabeza de su iglesia pastor esposo siervo son las palabras que utiliza pastores de Abobobis y muchos documentos de la iglesia al hablar del sacerdote por el orden del sacramento a los sacerdotes se nos confiere esa triple función de enseñar santificar y regir otra vez es importante recordar que por eso es tan importante que el que santifica pues sea todo lo santo que pueda pero es verdad que la función otra vez viene de Cristo directamente por eso al elegir a los apóstoles y podemos también citar el evangelio y pues muchísimas citas al elegir a los apóstoles y a nosotros les confía una misión y les da unos poderes concretos particulares el poder de perdonar los pecados y eso viene claramente en el evangelio por eso la gente dice no a mí me perdona Dios por medio del sacerdote solo por medio del sacerdote está en Juan está en Mateo son palabras de Jesús el poder de administrar los demás sacramentos y de predicar la palabra de Dios en Mateo y en Juan el poder sobre el cuerpo real de Cristo para renovar incruentamente el sacrificio de la cruz hasta el fin de los siglos es algo que muchas veces nos abruma eso también lo decía el santo cura de Ars si nos diésemos cuenta de lo que está sucediendo en el momento de la consagración de la misa decía el caeríamos muertos ese poder que nos viene de Cristo y este es el principal porque lo reciben los presbíteros y el sacerdocio se ordena principalmente a este sacrificio el sacrificio eucarístico y estos poderes fueron dados por el Señor a sus apóstoles y en la Sagrada Escritura queda clarísimo y para una finalidad continuar su misión redentora hasta el fin del mundo y por eso al final del evangelio pues esa cita id por todas partes por eso otra vez cómo no va a ser esta vinculación con este Cristo sumo y eterno sacerdote único cuando nos está diciendo que quiere ser conocido por todos da igual que sean de otras religiones no da igual su último mandato es id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo El sacerdocio continúa la obra misma de Jesucristo que decimos del sacerdote del sacerdote decimos sacerdote de la Nueva Alianza que es el mismo Cristo en latín lo decimos ipse Christus es el mismo Cristo que actúa no sólo como un delegado suyo sino que el orden sacerdotal nos asimila a Jesucristo para hacer presente en medio de la comunidad a él mismo él quien es el Hijo de María él quien es el resucitado y glorioso que en su cuerpo ahora se hace presente a través del sacramento de la Eucaristía en su muerte y resurrección y a través de la figura del orden sacerdotal prescindir del sacerdote sería anular a Jesucristo la obra de la encarnación y la obra de la redención es una identificación especial con Cristo sacerdote con Cristo cabeza con Cristo esposo de la Iglesia para poder realizar ese servicio a sus hermanos es muy bonito ver cómo el sacerdocio es siempre como una manifestación del amor que Dios tiene por su pueblo Dios ha instituido el sacerdocio para los fieles para que los fieles puedan tener la Eucaristía para que los fieles puedan recibir el perdón de los pecados entonces el sacerdocio es como una manifestación del amor que Dios tiene por su pueblo el único fin es la salvación de las almas y mientras hay almas que salvar que son todas pues tenemos que gastar nuestra vida por ello la misa votiva existe la misa votiva de Jesucristo sumo y eterno sacerdote hay una fundación italiana los hijos del corazón de Jesús principios del siglo XX está toda la escuela sacerdotal francesa etcétera pero propiamente la fiesta litúrgica surge muy en unión con la congregación de hermanas oblatas de Cristo sacerdote don José María García Leiguera dirá que la gran impulsora es la fundadora madre María del Carmen Hidalgo de Caviedes y que él lo único que hace es sostener todo ese impulso Don José María García Leiguera nace en un pueblecito de Navarra que se llama Fitero el 9 de marzo de 1903 cuando él habla de su vocación dice que desde que tengo uso de razón no recuerdo ningún momento en que no quisiera ser sacerdote primero entra en el seminario menor de Tudela allí se encontrará con una imagen de la virgen delante de ese cuadro hace su voto de castidad por eso él llamará esa imagen la virgen del voto después ya entra en el seminario mayor de Madrid la familia se traslada a la capital y él ya entra en el seminario de Madrid el famoso seminario de las Vistillas la fecha fundamental en su vida que recordar siempre es la del 29 de mayo de 1926 que es el día de su ordenación sacerdotal será ordenado en la capilla del seminario de Madrid y celebrará la primera misa al día siguiente en el altar de la Inmaculada posteriormente dirá pensé que el día más grande de mi vida había sido el 29 de mayo por la ordenación sacerdotal pero después cuando es ordenado obispo el 29 de octubre de 1950 dirá que es el 29 de octubre al recibir la plenitud del sacerdocio en la casa de las Oblatas de general Aranar viene a una profesión perpetua de una hermana procedente de Toledo y él ya estaba enfermo y por tanto pues con poca movilidad sentado en una silla apropiada y yo presidía la Eucaristía y cuando llega el momento de la paz pues me acerqué para darle la paz y él cogió mis manos y besó las dos como habían hecho el día de mi primera misa el día de mi ordenación no había tenido otra persona que lo hiciera hasta ese momento y ya habían pasado unos cuantos años aquel simple gesto me hizo entender este obispo valora el sacerdocio el sacerdocio ministerial que yo he recibido Don José María se definía a sí mismo y porque otros lo habían hecho como el sacerdote de los sacerdotes por su misión primero de director espiritual luego de obispo los sacerdotes formaron parte importantísima en su ministerio un sacerdocio muy centrado en la Eucaristía se conserva un vídeo una grabación de una misa completa suya donde efectivamente llama la atención la piedad con la que celebra la Santa Misa dedica muchas horas a la adoración del Santísimo su vida podríamos decir es eminentemente o sea porque es sacerdotal es eminentemente eucarística cuando aconseje a los sacerdotes a los seminaristas cómo vivir su ministerio lo hará siempre desde la centralidad de la Eucaristía es ininteligible la vida el ministerio sacerdotal y episcopal y la espiritualidad de Don José María sin la presencia de la Virgen la presencia de Don José María siempre era una presencia vamos a llamarlo así provocativa o sea te llamaba a ser para Jesucristo él predicaba eso o sea siempre sacerdote solo sacerdote en todo sacerdote pero es que él lo vivía lo vivía de tal manera que despertaba un atractivo particular para entregar tu vida al Señor en los momentos de más dudas en cuando uno tiene que decidir si da el paso o no para ya ser sacerdote y ser aceptado por la Iglesia pues para mí era un referente verdaderamente obligatorio era una presencia la suya que convocaba a vivir el sacerdocio con una seguridad y sobre todo ese amor que él tenía tanto al sacerdocio de la Eucaristía y a la Santísima Virgen luego he dicho que era una persona muy educada y muy exquisita yo no lo he visto nunca alterado y mira que había problemas entonces y que tuvo que sufrir muchísimo con las cosas que estaban pasando pero era un hombre el hombre de la serenidad vamos a decir el hombre de Dios el hombre que en cualquier momento cuando ibas a hablar con él pues te acogía y te escuchaba y por tanto diríamos que tenía muchas virtudes humanas y que vivía una alta vida espiritual la muerte de don José María en el año 89 produjo un gran clamor de santidad pide ser enterrado en la capilla de la casa madre de las Oblatas de Cristo sacerdote en Madrid y dice que sobre la lápida no haya ni nombres ni títulos sino lo que él ha sido y manda poner sacerdos et hostia sacerdote y víctima cuando él celebraba la misa después de alzar la sagrada hostia en la genuflexión le decía al Señor no Cristo sacerdote víctima aquí tienes a tu Cristo sacerdote hostia reservarme para qué reservarme para quién reservarme para cuándo él entiende que la vida del sacerdote se consume como la lámpara del sagrario se consume como se exprime un limón hasta el final de hecho cuando tú ves las fotos ves un recorrido fotográfico de su vida te das cuenta que se va consumiendo las últimas fotos del año 89 de la fiesta de Cristo sacerdote en mayo del 89 es ya la figura de un hombre consumido muere en el año 89 año 95 se empieza en Madrid el proceso de canonización que se clausuró año 2000 y en el año 2011 fueron declaradas sus virtudes heroicas por entonces venerable siervo de Dios José María García Leiguera la impresión que me dio desde el primer momento es que estaba ante un hombre santo que valoraba mucho su sacerdotio ministerial y que en la congregación de las Oblatas de Cristo sacerdote a través de la madre fundadora y de él que también es fundador habían dejado plasmado ese aprecio por el sacerdotio ministerial aquellos primeros momentos en que la madre María del Carmen le expresa lo que ella siente encuentra en él una confirmación decidida yo creo que para entender la fundación de las Oblatas de Cristo sacerdote hay que señalar como tres momentos uno personal de don José María uno personal de María del Carmen Hidalgo de Caviedes la cofundadora y el momento del encuentro entonces el primer momento hay que situarlo el 9 de marzo de 1936 día en que don José María cumple 33 años ese día él piensa que el año 33 es el año en que nuestro Señor consuma la redención es el año en el que podríamos decir de plenitud de Cristo y él se siente como muy interpelado o sea qué va a pasar después de mí él le ronda lleva unos años rondando en su cabeza la idea de de promover la santidad sacerdotal de efectivamente todo eso que él está haciendo con los seminaristas extenderlo dice pero y cuando yo me muera y entonces en un papel que se conoció en los años 60 porque él se lo había dado a su director espiritual y nunca había hablado de él pero muerto se llamaba Francisco Herrero el director espiritual en ese momento muerto él le llegan los papeles a las oblatas y la propia cofundadora ve ese papel del que ella no tenía conocimiento entonces ese 9 de marzo de 1936 escribe varias ideas pues de propaganda de conferencias tal y en un punto señala la fundación de una orden contemplativa que se inmole por los sacerdotes 9 de marzo de 1936 la nota en un papel 20 de julio de 1936 hemos dicho es el día de la toma del cuartel de la montaña cerquita cerquita en esa zona de Arguelles hay un convento de capuchinas ya no se conserva donde una joven eh eh veintitrés años María del Carmen Hidalgo de Caviedes y Gómez eh asiste a como cada día a la misa el sacerdote no llega se oyen ya los tiroteos y disturbios del cercano cuartel de la montaña las monjas se ponen nerviosas la piden que busque al capellán ella sube a la casa del capellán no aparece y al pasar delante del sagrario ella tiene una experiencia interior que consignará que eh como si el señor la hiciera ver claramente yo no puedo ser sacerdote pero si la víctima que se inmole por los sacerdotes y en aquel momento ella dice que se ofrece víctima por los sacerdotes 20 de julio de 1936 ya de ahí echa al esconderse a casa ella colabora eh en la clandestinidad con eh eh en la ayuda a sacerdotes a gente etc y en abril de 1938 dos años después don José María llega a esconderse a casa de los Hidalgo de Cavieces manifiesta su condición sacerdotal lo conocen ella parece que ya había tenido un primer encuentro con él le escuchó predicar me parece que en la concepción de Goya e interiormente dijo si este sacerdote me dirigiera yo sería santa nunca volvió a encontrarse en ese momento abril del 38 se encuentran y María del Carmen y su hermana Lucía María le piden que les predique unos ejercicios espirituales ya que va a estar en la casa poder hacer ocho días de ejercicios lo harán de manera separada cada una de las hermanas y don José María les dice que anoten pues lo que vayan viendo y al final de los ejercicios tengan una conversación con él los ejercicios de María del Carmen acaban el 25 de abril de 1938 ellos tienen permiso para tener el Santísimo escondido lo tienen en un buró donde María del Carmen recuerda que hará la oración sentada sobre el buró con la cabeza en el lugar donde está nuestro Señor recordando como el apóstol Juan reclina la cabeza sobre el maestro y ese 25 de abril comienza a decirle a don José María lo que ella ha visto ella ha visto que el Señor la pide la fundación de una congregación de vida totalmente contemplativa de austeridad de pobreza dirá donde el convento sea un lugar donde el alma se inmole por la santidad de los sacerdotes eso está claro desde el principio oración y oblación por la santidad de los sacerdotes entonces ella se va emocionando y cuando termina de leerlo claro según ella va hablando don José María tiene lo que hace unos años él había plasmado y pero no la dice nada y al terminar María del Carmen le pregunta de manera contundente padre esto existe y don José María le dice no existe pero existirá entonces ella se pone de rodillas dice padre hagamos promesa a Dios de que esto exista una congregación contemplativa que tiene como como finalidad esa entrega esa victimación por la santidad de los sacerdotes una congregación que efectivamente en la iglesia sostiene y perpetúa esa oración y oblación de Cristo en favor de la santidad de los sacerdotes en Valencia el monasterio está dentro del terreno del seminario en la misma finca con separación etcétera y los seminaristas hay una parte que dan al monasterio lo ven de lejos donde hay una lucecita encendida porque en los monasterios de las oblatas siempre hay una oblata delante del sagrario intercediendo por los sacerdotes entonces son muchos los testimonios de seminaristas que en momentos de dificultad o de bajón al ver esa luz encendida que si hay alguien que se está ofreciendo por mí ahí es donde yo encuentro donde encuentro fuerza o sea que esa bombilla es de las más custodiadas para que no se apague nunca porque efectivamente es signo de esa entrega y de esa oblación a ser santos vida de santidad que nos ha dado el tiempo para trabajar la santidad que nos ha dado la vida para llegar a ser santos si no para qué Madre María Carmen la fundadora de nuestra congregación era madrileña nació en 1913 y durante la guerra civil española ella y don José María García La Higuera que eran director espiritual del seminario se comprometieron a fundar una congregación religiosa de vida contemplativa dedicada a orar y a ofrecerse por la santificación de los sacerdotes y aspirantes al sacerdocio era un tiempo que había una persecución religiosa y morían muchos sacerdotes mártires y ellos tenían una valoración grande del sacerdocio tenían la mirada puesta en Cristo sacerdote en su oración sacerdotal de la última cena Padre por ellos ruego por ellos me santifico para que sean santificados en la verdad sabemos que el sacerdote está en peligro que el sacerdote está acechado que le persiguen para hacerle sucumbir lo sabemos y que es otro Cristo y que Cristo los amó hasta el fin y que Cristo quiere de ellos es nosotros él porque son suyos son él ya en 1949 ya estaba bastante consolidada la fundación y Madre María del Carmen pidió al Papa Pío XI la gracia de que la nueva congregación pudiera llevar el nombre de Cristo sacerdote que por entonces estaba vedado a los institutos femeninos pero el Papa se lo concedió y al año siguiente la madre le pidió poder celebrar la fiesta del titular de Cristo sacerdote en los monasterios de la congregación y también se lo concedió en 1952 y entonces a partir de 1953 la fiesta comenzó a celebrarse en los conventos de las Oblatas cada 25 de abril que era el aniversario es el aniversario de la fundación Don José María García La Higuera Madre María del Carmen aprovechan la ocasión la primera vez que se celebra es el 25 de abril del año 53 para invitar a sacerdotes y que conozcan esa fiesta que conozcan los textos aprobados etcétera pero sin posibilidad de celebrarse fuera de las casas de las Oblatas y esta celebración tuvo muy buena acogida entre los sacerdotes y en vista de esto Don José María decidió promover una campaña en la Iglesia Española para pedir a la Santa Sede la institución de esta fiesta en la Iglesia Don José María lo que dirá es que si tiene una fiesta el rey incluso tiene una fiesta el trono desde donde reina que es la exaltación de la Santa Cruz cómo no va a tener una fiesta el que en esencia es sacerdote trabajará con la delegación de liturgia no será fácil habrá criterios distintos etcétera hasta que finalmente en el año 1973 la Conferencia Episcopal Española decide por una amplísima mayoría presentar a Roma las preces necesarias para que sea incluido en el calendario litúrgico nacional es muy bonito la anotación que Don José María tiene en su diario espiritual de ese día cuando al terminar la votación y ver el resultado rompen los obispos en un gran aplauso y él dice me puse a aplaudir porque creía que el aplauso era para Cristo sacerdote hasta que el obispo de al lado me dijo Don José María le estamos aplaudiendo a usted con fecha 22 de agosto Santa María Reina Roma concede que sea insertada la fiesta de Jesucristo sumo eterno sacerdote en el calendario litúrgico de España siendo la fecha elegida el jueves después de Pentecostés cuando tiene lugar la inserción de la fiesta litúrgica un grupo de sacerdotes van al convento de las Oblatas a felicitar a la madre María del Carmen y comentan algo así como bueno y ahora que ya está concedido ahora qué respondió de una manera sin pensarlo le salió del profundo del alma dice ahora queda lo más importante que los sacerdotes sean santos y la actuación más visible fue la de Don José María claro porque él era obispo él tenía que hacer las peticiones oficiales pero Madre María del Carmen tenía una actuación discreta pero muy eficaz porque ella no sólo animaba al padre y le redactaba cartas le recordaba los momentos oportunos para intervenir sino que ella misma habló a papas a Pío XII a Pablo VI y más adelante a Juan Pablo II del tema y también a obispos a prelados a los prefectos de la salida congregación y tuvo un papel desde luego decisivo bueno y los dos querían que la fiesta se celebrara no sólo en España sino en todo el mundo y llegó a celebrarse en varios países de Hispanoamérica también de Europa Australia me parece pero su deseo de verla en todo el mundo no lo hubieron realizado pero murieron con la esperanza de que algún día se realizaría realmente cuando uno ve el recorrido histórico el ítem histórico de la de la institución Carmen la permanente insistencia pero insisto no la fiesta sólo sino lo que la fiesta trae que es la santidad de los sacerdotes la verdad es que don José María fue un hombre tenaz constante por este amor al sacerdocio con intentar conseguir de la santa sede esta fiesta de Cristo sumo y eterno sacerdote es una fiesta preciosa y tiene la función como de presentar delante de los fieles delante de los mismos sacerdotes delante de toda la iglesia esta riqueza del sacerdocio nuevo de Cristo y es importante porque la iglesia es un pueblo sacerdotal es un pueblo que Dios ha constituido como mediador de salvación para todos los hombres entonces el contemplar a Cristo sacerdote ayuda a los fieles a descubrir su propio sacerdocio bautismo bautismo para poder vivirlo ser conscientes de que también ellos tienen esa función de mediación de intercesión de orar de ofrecerse con Cristo en la Eucaristía para de esta manera interceder por la salvación del mundo y para los propios sacerdotes pues la fiesta de Jesucristo sumo eterno sacerdote viene a ser como una renovación y una profundización de nuestra propia identidad él lo que quería resaltar era precisamente que toda su obra desde la encarnación muerte pasión muerte resurrección sacrificio en la cruz era una obra sacerdotal pero no como el sacerdocio levítico de Aarón sino bueno en la carta a los hebreos se relaciona con el sacerdocio de Melquisedec era el sacrificio en obediencia al Padre para la redención de nuestros pecados y esa obra es la que continúa en la Eucaristía y por tanto se le puede llamar a Jesús sumo y eterno sacerdote no en el orden de él que fuera sacerdote del templo sino en el nombre de que venía en obediencia al Padre a ofrecer su vida por amor y esto es el núcleo del sacerdocio porque el sacerdocio es la víctima que se ofrece en obediencia al Padre para la redención de nuestros pecados y cuya obra continúa ahora permanentemente en la Eucaristía la Eucaristía es el sacrificio de alabanza de Dios Padre de acción de gracias muerte y resurrección de Jesucristo y esta es la obra sacerdotal por excelencia que lleva a edificar por la gracia de Dios y por la misma Eucaristía a la propia Iglesia como comunidad cristiana que mientras haya un sacerdote en la tierra el corazón de Cristo agoniza de amor y de dolor porque los quiere tan otros él le ha conferido unos poderes son las almas tantas las que están esperando esa palabra esa acción ese perdón esa vida de Dios que el corazón de Cristo agoniza y el corazón de Cristo es mi corazón la oración de Cristo por ellos me consagro la vivimos mirándole a él y tratando de hacer de esa oración la vida de nuestra vida vaciarnos de nosotras mismas para que sea él el que el que ore y se entregue por ellos y por la Iglesia tú me los has dado dice la oración sacerdotal los sacerdotes son para él un don del Padre porque en ellos tiene su gloria yo he sido glorificado en ellos ellos le van a hacer presente en el mundo a través de ellos va a poder va a poder dar su cuerpo a cada persona va a poder conducir a cada persona va a poder santificar a cada persona a través de los sacerdotes y miramos en Cristo ese deseo de santidad que sean santificados en la verdad que sean otros yo y la oblación de Cristo es una entrega total un entregarse a la voluntad del Padre en cada momento esa fue la oblación de Cristo y esa es la la manera de compartir su robo el santifico proéis haciendo de nuestra vida su oblación su entrega a la voluntad del Padre en cada momento lo primero claro hay que contemplar a Cristo sacerdote y tratar tratamos de identificarnos cada vez más con los sentimientos de su corazón con su amor al Padre y a todos los hombres y en especial a sus discípulos más íntimos a los que él constituyó sus otros yo para continuarse él mismo él mismo presente entre nosotros ofreciéndonos su gracia y su misericordia redentora y su santificación es muy importante que todos los fieles recen oren y se ofrezcan por los sacerdotes porque la vida de Cristo continúa en su iglesia y eso fue lo que hizo Cristo rezar y ofrecerse por ellos y ellos necesitan esa intercesión de toda la iglesia porque es muy alta la vocación a la que han sido llamados han sido configurados con Cristo por el orden sacerdotal han sido han recibido una santidad ontológica en el sacramento del orden pero tienen que colaborar con su propia santidad personal para responder a la vocación a la que han sido llamados no es el capricho de uno es él el único que realmente llama para mí ser sacerdote es una alegría una gracia inmensa una fuente continua de confusión pero al mismo tiempo una manera preciosa de poder servir a mis hermanos no es simplemente que uno se ordena y ya está sino tiene que ir creciendo poquito a poco tiene que ir haciéndose sacerdote y poco a poco descubriendo lo grande del amor de Dios es la pregunta que más me hacen muchos jóvenes y mucha gente adulta en la iglesia tiene que cambiar oye, ¿por qué no te dejan casarte? digo, mira, mira yo he elegido el celibato voluntariamente sabiendo que el Señor me llamaba al sacerdocio he abrazado al sacerdocio con el celibato para configurarme a Cristo y para así ser imagen más perfecta de Cristo ante el mundo para que mi disponibilidad esté para quien la necesite durante toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo el poder ser para ellos como una imagen como una imagen viva de Cristo pastor de Cristo sacerdote como una actualización del amor de Cristo buen pastor por sus hermanos y al mismo tiempo el poder ofrecerme por ellos el don más grande en mi vida es Jesucristo antes que ser sacerdote decía el cura de Ars que quitad al sacerdote y se convertirán en bestias a través de la confesión yo creo que el sacerdote participa de la alegría de Dios por el perdón por la conversión de los pecadores hay alegría en el cielo por un pecador que se convierte pues el sacerdote es el que participa de una manera especial de esa alegría que Dios siente por la conversión y por el perdón de sus hijos somos pobres hombres como cualquiera pero cuando el Señor te regala el inmenso tesoro del sacerdocio hace que estas pobres manos puedan perdonar los pecados puedan traer a Jesús a Eucaristía cuando yo pensaba en el celibato sacerdotal la razón del celibato sacerdotal me decían que era pues para estar más disponible para el servicio a las personas yo veía que eso era una razón hermosa pero me quedaba una inquietud en el fondo del corazón que decía pero tiene que haber algo más tiene que haber algo más y y ese algo más era el que Jesucristo era mi amor que él me llamaba de verdad entregarme y totalmente a él hace falta sacerdotes y por eso el mismo Señor con un deseo enorme dice rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies el sacerdote no solamente hace unas tareas y por tanto no es un funcionario sino que es la presencia de Cristo hoy para los fieles hoy la perfección está en todo en lo de cada día en la delicadeza a la hora de celebrar en la paciencia en las confesiones que muchas veces se cansa uno en el confesionario en la tarea de ser sacerdote y el modelo es Cristo y por eso cuando le miras a él nos queda tanto pero a seguir con ánimo con esfuerzo con sacrificio con entrega y sobre todo por amor por amor de Dios todo mi afán será transformarme en él todo mi afán será identificarme con él mi consigna será ser como él no puedo ser él pero sí puedo ser como él no puedo ser no puedo ser como él muchos no puedo ser una vez que no puedo ser que no tú sea